Estamos en una situación de conciliación de deuda, a ver en lo que ha pasado en el año, un año muy difícil, con fuertes incrementos en el costo del servicio, donde nosotros tenemos atada una tasa, un valor fijo de 47 pesos que se paga por el servicio, si se quiere, de alumbrado público en las localidades de La Dulce, Fernández y Clarás, un valor muy bajo que ha quedado totalmente desactualizado y con el fuerte incremento de costos se nos ha generado una deuda importante que ya estamos sentándonos con las cooperativas para poder conciliarla y llegar a un acuerdo a ver cuál es la deuda, determinarla bien y poder pagarla. ¿Esa deuda también incluye la prestación del servicio de internet? También incluye la prestación del servicio de internet, obviamente que las cooperativas prestan un servicio integral en cada una de las localidades, así que en el corto plazo lo vamos a resolver. ¿Por qué se fue dilatando el pago? Por esta razón que digo, por alto incremento de los costos, la recaudación muy baja, los valores que se pagan, muy bajos respecto a lo que se pagan en la ciudad de Necochea, así que estas diferencias se han ido incrementando y hemos quedado desfasados en los montos. ¿La conciliación que usted entiende se va a concretar en qué periodo? En el corto plazo, ya en el día de hoy le estamos mandando a la cooperativa de La Dulce desde el área de contabilidad de cuáles son los datos que tenemos registrados aquí, así ellos pueden certificar si son los mismos montos y empezar a cerrar una negociación de pago. ¿Situación similar con algún proveedor de importancia para el municipio? Y es difícil, hoy estamos en una situación difícil en cuanto, si se quieren no tanto las deudas, si se quieren las compras, se nos hace muy difícil, se le hace muy difícil al proveedor también poder vender, poder vender a plazo, poder comprar ellos a plazo. En toda la cadena de venta hacia la Municipalidad de La Plata se hace muy difícil a todos.